El capítulo comienza mostrando a Hawks infiltrado en el frente de la vibración paranormal, y este está totalmente impresionado al ver la nueva fuerza de estos, mientras que con Shigaraki, este fue con el Doctor en busca de fuerzas, y este al hablar un poco con el Doctor, le informa que con este nuevo Power Up, sería capaz incluso de obtener el One for All, algo que ni siquiera All for One había sido capaz de obtener y dominar. Mientras tanto los estudiantes de la clase 1A, estaban demostrando sus nuevas fuerzas, tras una vez, entrenar en sus agencias, ya que casi todos estos, tenían mucha más fuerza y mucho mejor trabajo en equipo, ya que al entrenar con las agencias de los héroes, aprendieron muchísimo, y se ve como Uralaka les muestra sus nuevas habilidades a todos. E igualmente con Deku, este se pudo ver como domina ya los látigos negros, tal vez no al máximo, pero si puede controlar gran parte ya de este poder. Y también se nos logra mostrar un poco de la relación entre Deku y Uralaka, ya que parece que se llevan mucho mejor una vez este le menciona que ya puede controlar los látigos negros. Mientras que Razerhead y Present Mike están preocupados por lo que pasó, pero también se nos informa que Eri está a punto de iniciar su entrenamiento, después de todo su cuerpo no está surgiendo. Ahora con Deku, Bakugo y All Might, estos comienzan a hablar sobre los antiguos portadores de One for All, diciendo de que tienen dones muy particulares y son bastante misteriosos. Y All Might le menciona a Deku que el segundo dom que debería dominar, debería aprender el don de flotar, el don de su maestra. Pero también se nos dice que All Might por dentro se siente impotente, ya que no puede hacer mucho, pero Razerhead le menciona que con solo estar vivo ayuda mucho a los alumnos. Mientras que Hawks investiga al frente de liberación paranormal. Espero les haya gustado mucho esta saga de videos, ya que finalmente acabó la temporada. Y espero volver a resumirles la próxima temporada que ya se confirmó. Pero en fin, si les gustó, denle like y suscríbanse, pero yo aquí me despido. Adiós.